Será un ingeniero y será bueno, un gran arquitecto sería perfecto Y si es un artista, qué horror, un poeta Mejor una niña que brilla mis sueños Que siga la huella de que nunca parezco Nada mejor empresario será diplomario Un doctor famoso, un físico loco Y yo solo quiero aprender a respirar